¡Gracias por ver el video! También estamos con los horarios de sedes, direcciones para podernos ubicar. En esta misma página puedes encontrar nuestro PBX, el 745-5555 y te puedes comunicar a las extensiones 1191, 1193, 1200 o 1202. Luego podemos ingresar en nuestro menú Letras en la nube. Acá podemos apreciar nuestro formulario de solicitud de ayuda, que se puede diligenciar según sea nuestra inquietud. También encontramos nuestro programa radial Puntos y Letras, que se emite todos los lunes de 11 a 12. Encontramos nuestro club de amigos Cisnav en Face y nuestro chat, con un horario de atención de lunes a viernes, en jornada continua de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 a 2. Con gusto los esperamos. Cualquier inquietud estaremos atentos.